Y se viene un espectáculo realmente fantástico, por eso estamos con Alicia Trucci, quien es, forma parte de las Rosadas Voluntarias, y Walter Lanestosa de Valorarte. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntenos. Bueno, gracias a todos los integrantes de la obra de la tía de Carlos, nos van a dar, a beneficio de las Rosadas Voluntarias, ¿no es cierto? Todo su apoyo, como vienen haciéndolo para otras entidades de bien público. Así que las Rosadas Voluntarias, felices, porque con eso podemos ayudar en el hospital a comprar alguna paratología importante que necesitan, ¿no es cierto? ¿Cuántos años hace que las Rosadas Voluntarias prestan su colaboración ahí en el hospital? Hace más de 50 años que estamos dentro del hospital, haciendo diferentes actividades, como digo, voluntarias a Donore, en los cuales se hacen trabajos de, hay gente que se dedica a feitar a enfermos, a llevarles revistas, una palabra, ropa, se reparte facturas que a veces negocios de acá de la comunidad nos donan, o galletitas. Bueno, estamos presentes para todo lo que necesitan en el hospital, en la medida de las posibilidades, ¿no? Claro, obvio. Ese mimo, esa palabra, para quien está en una situación muchas veces complicada, es muy importante. Hay mucha gente sola, mucha gente sola y necesitan esa palabra o ese acompañamiento, ¿no? Qué buen trabajo. Bueno, pero que abre quizás este... Bueno, pero para saber con quién vamos a estar colaborando. Estamos colaborando, exactamente. Sí, sí. Bueno, Valorarte siempre es conocido en la ciudad de Tandil por colaborar con diferentes instituciones, ¿no? De bien público, ONG como se llaman también, y estamos haciendo hace bastante años esta actividad. En esta oportunidad estamos presentando la tía de Carlos, que tenemos, aparte de este fin de semana, hay próximos también para otra ONG colaborando. Y bueno, invitarlos para que obviamente se acerquen al Teatro del Fuerte, este viernes a las 20 horas, para poder colaborar y... Hoy. Exactamente. Hoy mismo. Hoy mismo para poder seguir colaborando con esta hermosa tarea que es ser solidario, ¿no? Bueno, a ver, ¿de qué se trata la obra para...? Bueno, es una obra de Brandon Thomas, autor británico de 1892, que hizo 2.000 funciones en esa época. Nosotros no vamos a hacer tantas, pero tal vez dos o tres menos haríamos, calculo. Una comedia de enriedos, ¿sí? Donde dos jóvenes pretenden a dos señoritas, pero por el tema de un tutor, que en esa época era un tema, ¿no? No están tan libres de conocerlo, ¿no? De estar con ellos. De ahí que están esperando la llegada de una tía de uno de ellos para que les ayude, pero donde la tía cancela el viaje, sucede en un par de situaciones, donde hay que salir al paso y bueno, y hay unas cositas que no quiero seguir contando. No, no, no. Vamos a dejar ahí, vamos a dejar ahí. Y bueno, yo sabía que hacía tiempo, pero no sabía que hacía 50 años. Sí, sí, sí. ¿Eh? La verdad es que... Tenemos que invitarla, para que nos cuente todo el trabajo. Ah, sí, sería muy... Ha dictado hace unos años. Estuvimos, estuvimos, sí, 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 para que sepan, y que sepa la comunidad. Claro. Que tanto nos ayuda donando ropa para todos esos enfermos, porque a veces hay gente que no tiene ropa, y entonces nosotros le entregamos a través de un baratillo que tenemos, ropa para estar dentro del hospital, por ahí un pijama, o por ahí ropa para salir del hospital. Claro. Las rosadas son las familias de muchos enfermos que no tienen familia. Claro, exactamente. Eso es eso. Es ese acompañamiento, ¿no? Con todo lo que eso implica. Bueno, ya quedan convocadas. Ah, bueno, cómo no, muchísimas gracias. Ya quedan convocadas porque... Encantadas. Estos trabajos que se van haciendo en silencio, de hormiguita, ¿qué hay que reconocerlos y contarlos? Bueno, desde ya invitarla a toda la comunidad hoy, voy a decir, 21 horas en el Teatro del Fuerte, los esperamos a todos los que... La entrada se saca ahí, en la puerta. Sí, 100 pesos sale la entrada. Oh, bien, bien económica. Y, bueno, es económica, es para pasar un momento divertido, que tantas veces viene en este momento. Claro que sí, sí. Que vayan con amigas, es familiar. Es familiar, sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Bien, así que a colaborar todos y a divertirse, pasar un lindo momento. Y grandes actores, un elenco, ¿eh? Sí, sí. Te digo, casi Dios uno, ¿eh? Colaboramos en otras cosas. Si no es Dios, elijo. Mirá. Ahí está. Gracias, chicos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Por favor, sin ustedes no podríamos seguir tampoco, ¿eh? Muy amable. Así que recordamos. Hoy a las 21. En el Teatro del Fuerte, Valorarte presenta La Tía de Carlos.